Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más